Muy buenas chicos y chicas, espero que estéis todos bien y nada, en este caso vamos a hablar de los plomos, algo que yo creo es fundamental en la pesca, ya que sin ellos no sería posible capturar los peces, ya que sabéis que son los que clavan al pez, por lo cual sin ellos nuestros montajes no funcionarían y también los que detectan la picada, ya que son los que hacen que suene la alarma una vez que el pez toca la línea. Así que nada, vamos a hablar de los distintos plomos que hay, para qué zonas o para qué medios son, vamos a hablar un poquito también qué ventajas nos dan en un medio o en otro y todas esas cositas que debéis saber para aprovecharlo a vuestro favor en las sesiones de Carfishing. Antes de nada quiero agradecerle a los chavales de Plomos Carfishing por cedernos todos estos plomos para poder hacer este vídeo, la verdad que son plomos con una calidad exquisita y nada, también os voy a informar de que tienen ahora mismo una oferta que a partir de 30 euros tienen los portes gratis, por lo cual aprovecharlo porque lo tenéis desde ayer que fue 15 de junio hasta el 15 de julio, lo vais a tener abierto esta oferta. Aparte también suelen hacer sorteos, suelen hacer cositas y dan un trato espectacular, ya que son una gente muy buena, así que nada, os recomiendo pasaros por su Instagram, que lo estoy dejando aquí para que entréis y nada, vamos a explicar un poquito lo que estoy diciendo y nada, para ver si así lo podéis aprovechar para vuestras sesiones. Bueno, pues vamos a empezar a presentaros lo que son los dos tipos distintos de plomos que hay, en este caso tenemos los inline, es decir, los plomos que van metidos directamente en la línea y los que tienen un enmerillón como estáis viendo en las imágenes. Como veis, tienen más movimiento, por lo cual ahora entendréis lo que voy a explicar. ¿Qué pasa? Que los plomos inline son mejores para pescar en sitios donde haya un terreno más duro, ya que son más aerodinámicos a la hora de lanzar al estar metidos directamente en la línea, no van colgando en la línea. En cambio, los que tienen el enmerillón son mejores para pescar en zonas blandas, ya que lo que hace es, con el movimiento del enmerillón, aunque hunda la línea, aunque se hunda el plomo, perdón, no hunde la línea. En cambio, el inline a estar directamente metido en la línea, lo que hace es que hunde la línea a la vez que el plomo, ¿vale? Por lo cual, es bueno quedarse con que los plomos inline son peores para pescar en zonas blandas y los plomos que tienen el enmerillón son mejores para pescar en zonas donde esté el terreno blando, ¿vale? Por lo cual, aquí tenéis un ejemplo de cómo quedaría un plomo inline, aquí lo veis, metido directamente en la línea, por lo cual, si se hunde el plomo, hunde lo que sería nuestro montaje, estaría aquí colgando donde tengo los dedos, ¿vale? En cambio, aquí, por mucho que esté aquí el plomo, si hunde el plomo, al tener ese movimiento, el montaje seguiría quedando arriba, aunque el plomo esté completamente clavado en el cieno, ¿vale? Y nada, ahora vamos a empezar a enseñar los distintos tipos que hay, ya que hay bastantes tipos, voy a enseñarlo generalizando y nada, lo dicho, dar las gracias a los chavales de plomos Carfins y por habernos dado toda esta variedad de plomos para enseñarla en el canal y pasaros por el Instagram de los chavales y hacerles un pedido porque ya sabéis que tienen los portes gratis a partir de 30 euros y que la verdad que se le ocurran muchísimo porque los plomos tienen un acabado espectacular, como vais a ver, ahora después del vídeo también voy a hacer una prueba de dureza, que vais a ver que no se quita la pintura ni para atrás, así que bueno, vamos a pasar a ver los tipos de plomo que hay y para qué son cada uno. Bueno, pues vamos a empezar con los plomos de distancia, es decir, unos plomos que están hechos para pescar a larga distancia, para hacer largo el lance, en este caso tenemos el plomo que tiene el esmerillón, como os he dicho antes, el cual sería el óptimo para pescar en un sitio con terreno blando y el plomo inline, que es el que os he dicho que para pescar en terreno duro mejor, también para lanzar más lejos, si queremos pescar a lance y tenemos un terreno duro, es mejor incluso yo creo que el inline, ya que va enganchado a la línea y es más aerodinámico, también al tener su forma poligonal, por decir así, tiene caras planas, lo que hace es que nos permite pescar en distintos niveles de la profundidad, por ejemplo, si hace como una pequeña rampa, se nos quedaría quieto, como podéis ver, entonces no pasaría nada y nos vendría muy bien para pescar en distintos niveles y a larga distancia. El siguiente tipo de plomo es un plomo que la mayoría conoceréis, es un plomo pera plano, por decirlo así, y nada, este tipo de plomo lo que hace es que tiene unas caras redondas y aparte también tiene unas caras blandas, que es lo que pasa, que este plomo es muy bueno para pescar en zonas donde tenga distintos niveles para que no se refale el plomo y se nos quede bien posado, pero la única peculiaridad que tiene es que es peor para el lanzado, para eso ya tenemos ya dicho el de larga distancia, porque los plomos distancia, que es lo que estoy diciendo, porque estos son menos aerodinámicos, por lo cual lanzaremos menos con ellos. Los hay en formato inline y los hay en formato también con el enverillón, ¿vale? Bueno, pues el siguiente son los plomos gripas, en este caso tenemos uno con el agujero en el medio y otro con una pequeña hendidura. ¿Qué es lo que hace en este agujero y esta hendidura? Que se quede mucho mejor fijado a superficie donde haya una gran inclinación, por lo cual el plomo se quedará quieto, quedará nuestra postura quieta y podemos pescar en sitios con laderas, con graveras, donde estemos pescando, ¿vale? El problema de estos plomos, el que tiene el agujero engancha mucho mejor, pero a la hora de que si hubiera una zona blanda, el plomo se metería mucho más porque absorbería con el agujero lo que viene a ser la zona blanda, el cierno, en la zona que esté. El plomo que tiene solamente la hendidura iría bastante mejor para pescar en zonas donde haya una superficie más blanda ya que no absorberá por el agujero y lo único que hará es quedarse posado, ¿vale? Y nada, son plomos que como estoy diciendo son para pescar en zonas con bastante pendiente, plomos que en su mayoría suelen ser o se suelen utilizar muy pesados, pero para mi gusto uno de los tipos de plomos que más me gusta y que más utilizo. El siguiente tipo son los plomos de lágrima, que son plomos también para pescar a larga distancia, pero en este caso con mucho más peso que los de lances y son para utilizar en caña sobre todo con una punta por decir así más dura, ya que pesan bastante más, pero son plomos para pescar a larga distancia. Lo mismo, tiene las caras planas también para sujecarse a lo que viene a ser zonas bastante verticales, por lo cual, bueno, nos pueden hacer la función en una zona que haya bastante pendiente y que tengamos que pescar a lance en larga distancia. Y por último tenemos los típicos plomos cuadrados, en este caso aquí tengo inline, pero los hay tanto inline como con el merillón, igual que los de lágrima, igual que los de gripa, igual que todos. Y nada, estos plomos son cuadrados, como podéis ver, tienen una superficie bastante grande que lo que hace es que nos permite pescar en zonas de heladera o en zonas donde haya muchas pendientes sin problema y evitan también que se claven en el cieno o incluso al ser cuadrados que se rueden tanto a lo mejor con la corriente. Son plomos bastante versátiles y que suelen funcionar muy bien en cualquier lado que les utilicéis. Así que nada, espero que os haya servido todo esto de los tipos de plomos, para qué sirven, cómo podéis utilizarlos y nada, que os vayáis aprendiendo un poquito más o por lo menos que os haya recordado algo que ya sabíais. También recordaros que, como he dicho, desde el 15 de junio hasta el 15 de julio va a haber una oferta de, a partir de 30 euros, tiene importes gratis en el Instagram que os he dicho de plomos carfishing, plomos con muy buen acabado y bueno, espero que lo aprovechéis porque la verdad merece la pena. Ahora vamos a probar la dureza de estos plomos tirándole al suelo para que veáis que la pintura de estos plomos no se va fácilmente y que el acabado es muy óptimo, ¿vale? Bueno, por la prueba, como vais a ver, vamos a pegar un golpe al suelo con fuerza, o sea que no va a ser tontería, y vamos a ver qué tal acaba la pintura del plomo. Como podéis ver, el acabado principal sería así, ya lo estáis viendo, y bueno, vamos a probarlo. Como podéis ver, he pegado un golpe bastante fuerte y lo único que ha hecho es concharse la pintura sigue ahí, ¿vale? Por lo cual, como digo, son plomos muy buenos, que tienen un muy buen acabado y que incluso con un golpe como el que he pegado, que la verdad, ni me la he pensado, le he tirado fuerte de narices, podéis ver que no se va tan rápido la pintura, por lo cual, con el roce de las piedras y con el roce del fondo, vamos a tener siempre nuestro plomo bien camuflado. Y bueno, nada, después de esta prueba que habéis visto, ya habéis visto que he tirado el plomo con bastante fuerza, que el plomo ha aguantado bastante bien, incluso pegándole contra cemento y pegándole un golpe bastante fuerte, la pintura ha aguantado, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido algo, como he dicho, y nada, nos vemos en la próxima.